Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de... La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora, aquí a las 18 por Radio y Comedios, hacemos siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Hoy vamos a tener muy buena música y también muy buena compañía. Va a venir un gran saxofonista y flautista a compartir con nosotros un trabajo excepcional que ha grabado en estos últimos meses. Bueno, un disco muy, muy lindo. Un disco que se editó solo en formato digital. Y que, bueno, vamos a ir... En un ratito nada más ya vamos a empezar a escuchar algunos temas. Y después vamos a tener aquí a su creador para compartirlo con nosotros. Como todas las semanas, bueno, le agradezco ahí los saludos a Gerardo Subirán a los controles, Nacho Velázquez ahí en la producción periodística. Y, bueno, una semana económica que sigue caracterizada por la Pax cambiaria, ¿no? O sea, desde el gobierno pareciera que la campaña, y sobre todo en lo económico, está enfocada, por un lado, bueno, en inaugurar obras, pero eso lo hacen todos los gobiernos antes de las elecciones. Y después, por el otro lado, mantener el dólar quieto, incluso un poco hacia la baja también, como señal de estabilidad económica. O sea, a mí igual me resulta, por lo menos me deja la sensación de, como medida, como señal económica, algo todavía insuficiente, porque, bueno, si bien el dólar quieto puede indicar alguna estabilidad, pero estamos en una estabilidad medio de cementerio, ¿no? Este, con una economía que está planchadita, planchadita, y que, bueno, el dólar quieto no hace más que, que en todo caso, que reafirmar eso de una estabilidad, pero en un nivel de actividad bastante pobre, digamos, por considerarlo de una manera elegante. Igual, yo quería referirme a un tema que no tiene tanto que ver con el dólar y la campaña. Bueno, la campaña está, ya empezó, ustedes habrán escuchado recién, y yo mismo prestaba atención a los avisos de campaña que van apareciendo, que, por lo menos en la llave, esta es la primera semana en que podemos aquí tener y compartir con los oyentes los avisos de campaña en estos espacios cedidos a los partidos políticos. Es interesante ver lo que dice cada uno, cómo lo plantean, en qué tono, va marcando un poco la tendencia de lo que tiene que ver con las propuestas. De todos modos, digamos que, bueno, en 30 segundos de aviso radial no se puede sintetizar demasiado. Hay mucho de frases hechas, eslogans que uno ya conoce, ¿no? Todos nos prometen una maravilla de futuro, pero bueno, habrá que ver qué herramientas tienen y en qué están pensando realmente proponernos para poder lograr eso. Por ahora, los eslogans de campaña, al menos son divertidos, pero no mucho más, no creo que nadie defina su voto por lo que escucha de los mensajes de los candidatos por la radio o por la televisión o por donde sea, porque me parece que la gente decide su voto con, no digo que con más anticipación en cuanto a que ya saben desde mucho tiempo antes, algunos lo van a definir más sobre la marcha, pero sí ya saben lo que no quieren, lo que les molesta de unos y de otros y van procesando eso y digiriéndolo de a poco hasta que llegue el momento de ir a las elecciones y empezar a poner el papelito en la urna o en todo caso serán boleta electrónica como venimos acostumbrándonos últimamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la economía, a la microeconomía, que es lo que a mí también me gusta indagar un poco, hay algo que pasó esta semana que tiene que ver, que se enlaza de alguna forma con lo que conversamos en la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les contaba este tema de cómo dos grandes empresas tecnológicas y digitales como Airbnb, la plataforma de alojamientos y alquileres, y también por otro lado Google con su buscador y su negocio publicitario, se esforzaban por mostrar supuestos buenos resultados positivos y favorables para el desarrollo económico del país, en esa pelea que tienen con las empresas tradicionales por un mercado que está todavía muy disputado, tanto el de los alojamientos con los hoteles como el de la publicidad, con todo el mundo tradicional de la publicidad que tiene que ver con las agencias y los medios de comunicación. Ahora, esta semana hubo otro episodio que también enfrentó y muy abiertamente a lo que tiene que ver con las nuevas plataformas digitales, con la economía más tradicional. En este caso se trata de Mercado Libre, que volvió a estar en el centro de la tormenta, como ya le había pasado en algunas ocasiones, esta vez porque fue el sindicato de los trabajadores bancarios el que intentó por lo menos ponerlos un poquito contra la pared diciendo que todos los empleados de Mercado Libre en realidad lo que hacen son tareas de una empresa financiera, de una empresa del rubro finanzas, porque se dedican a dar préstamos, de alguna forma a financiar consumos y financiar otro tipo de servicios también, con dinero que se va reclutando del propio manejo de la plataforma con la que la gente deposita cuando compra o vende algo en esa plataforma. El medio por el cual Mercado Libre instrumenta todo este sistema, toda esta operatoria, es una subsidiaria suya que se llama Mercado Pago. Bueno, ahí en Mercado Pago es donde apunta directamente la gente de Sergio Palazzo, o sea, de la asociación bancaria o de la bancaria, como se llama formalmente el sindicato, para reclamar a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que abra el juego y que empiece a afiliar a sus trabajadores a ese sindicato. Bueno, ¿qué pasó? Galperín no quiere saber nada con eso e insiste con que sus trabajadores están en una órbita que tiene que ver con la nueva economía, donde los desarrollos digitales cambian las reglas de juego laborales y no solo las económicas, y donde entonces ya los sindicatos tradicionales como el bancario no tienen cabida en ese esquema y que no tiene sentido reclamar que los trabajadores sean afiliados a ese gremio. Lo ve como algo anacrónico. Esto se enredaron esta semana en una discusión bastante dura, en la cual Galperín, como es su estilo, trató de no involucrarse en forma permanente, sino que lo hizo a través de mensajes en la red social Twitter, donde casi siempre contestó con ironías, con chicanas, hacia los reclamos del sindicato de los bancarios. Bueno, Palazzo, el jefe de los bancarios, fue más concreto en el sentido de que, bueno, hubo comunicados oficiales de la asociación bancaria, hubo entrevistas y notas periodísticas que dio Palazzo argumentando y defendiendo su posición respecto de que los trabajadores, no solo de Mercado Pago como subsidiarias de Mercado Libre, sino también todos los trabajadores, dice, de las empresas llamadas Fintech, porque en definitiva Mercado Pago también es eso, una empresa que utiliza las herramientas digitales y toda la nueva tecnología para ofrecer servicios financieros, algo que también hacen los bancos en su aspecto tanto físico, a través de una sucursal, por ejemplo, como también se pueden realizar operaciones bancarias a través de las páginas web de los bancos, con lo cual ahí hay un punto en común donde el uso de la tecnología se presta para el desarrollo de la actividad financiera, tanto en los bancos como en estas empresas Fintech, que son los nuevos bancos, por así llamarlo de alguna manera. La gran diferencia, en realidad, entre un banco y una Fintech, ¿cuál es? Bueno, que los bancos pueden tomar depósitos y después prestar ese dinero, es decir, represtan dinero que los particulares le prestan al banco, ya sea a través de sus cajas de ahorro, de sus cuentas corrientes o de lo que fuera, y se lo presta a otros usuarios de bancos que necesitan financiarse para alguna actividad o por alguna razón. En cambio, las Fintech no pueden tomar depósitos, se supone que solo pueden prestar capital propio, es decir, tienen que tener dueños o inversores que pongan dinero y ese dinero sí se puede prestar, pero el riesgo de incobrabilidad, en todo caso, después queda en cabeza, digamos, del propio dueño de la Fintech. En cambio, cuando hay captación de depósitos, eso requiere una operatoria mucho más compleja, mayores también responsabilidades, por eso ahí entra a tallar la regulación del banco central para establecer reglas de juego, porque los bancos no pueden, así a tontas y locas, tomar depósitos y luego prestarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que los bancos también están apuntando contra el mercado libre y contra la Fintech. En este caso, los bancos y la asociación bancaria, que normalmente uno diría, bueno, son dos adversarios permanentes, el empleador y el empleado, el banquero y el bancario, en este caso se juntan para apuntar y disparar contra empresas como Mercado Libre, Mercado Pago o toda la Fintech, que hay más de 20 en la Argentina que están enroladas en una cámara, en la Cámara Argentina de Fintech, que son las principales, pero después hay muchas pequeñitas empresitas que llegan casi a un total de 200. Supuestamente, todo ese universo da empleo a más de 9.000 personas, que son las que están reclamando de la bancaria, diciendo, bueno, esa gente hace tareas financieras, no trabaja en un banco, pero es como si lo hiciera, porque se dedica a dar préstamos, a recibir solicitudes, a procesar pagos, bueno, una serie de actividades que son realmente financieras y que entonces deberían hacer que esos trabajadores tengan un sindicato que los defienda y que establezca un nivel salarial acorde. La bancaria cerró para este año un aumento salarial de 30% y está planteándose que el mismo monto debería también darse de aumento a los trabajadores, por ejemplo, de Mercado Libre. Mercado Libre no aclaró qué aumento les va a dar a sus trabajadores este año para ver si es mejor o no lo que les está ofreciendo respecto de lo que le daría si se afilian en la bancaria. Pero hay que tener en cuenta una sola cosa, que este concepto vintage también es un concepto que tiene que ver con una economía diferente a lo que venimos conociendo. Las reglas de juego de las empresas que están en la web que muchas veces no tienen una estructura física demasiado desarrollada, si el caso de Mercado Libre, porque Mercado Libre es una gran empresa, es la empresa argentina más grande o más valiosa hoy en el mundo, es la número uno de las empresas argentinas en el mundo, vale más de 30 mil millones de dólares, fue fundada hace apenas 20 años con nada, con un pequeño depósito donde almacenaban mercaderías y se vendían y esto desarrolló en lo que hoy es Mercado Libre. Así que la discusión sigue también abierta y esto promete continuar porque, como les decía, todos están pidiendo que se regule a las fintes, le dicen al Banco Central, por favor póngale regulaciones porque es competencia desleal. Eso viene por el lado de los bancos tradicionales que quieren que se empareje la cancha para todos los jugadores. Y por otro lado, el sindicato, como les decía, de los bancarios, que también quiere afiliar a toda esa gente. Ya Mercado Libre también ya se peleó antes con Hugo Moyano de Camioneros, también tuvo algún tiroteo con Armando Cavalieri del sindicato de empleados de comercio. Pero, bueno, es un caso, digamos, a mí me parece paradigmático porque según cómo se resuelva esto, también se va a encarrilar el futuro de las próximas empresas que se creen en este sector. Porque si hay regulaciones y si toda esta presión que va recibiendo públicamente Mercado Libre de todos estos sectores que reclaman que se les pongan regulaciones, bueno, el negocio va a cambiar y obviamente las perspectivas de ganancia no van a ser las mismas. Eso hasta lo advirtió en un informe que publicó ayer la calificadora de riesgo, Fitch, diciendo, bueno, Mercado Libre es una súper empresa, súper sólida, y está muy consolidada y es líder en Argentina y en toda América Latina. Pero dice, guarda, porque si avanzan los proyectos de regulación o si se le establecen limitaciones a su operatoria, esto puede cambiar y puede afectar su valoración y sus ganancias. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. La semana que viene seguro alguna novedad va a haber. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. A CINDAR Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información ingresá en BancoProvincia.com.ar Las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario pero la final se queda en el país. No podés predecir el futuro podés asegurarlo. Con un seguro de vida asegurás el futuro de las personas que más querés. Y con un seguro para tu retiro ese futuro que tanto soñás. infórmate en avira.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovechá y hacelá bien. Remodelá tu cocina cambia tu auto o emprendé tu proyecto. Si la vas a hacer hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Aprovecho para leerles algo de información de empresas aquí en la llave. Les cuento primero que Santander anunció en Madrid sus 10 objetivos que reflejan su compromiso para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y garantizar que desarrolla su actividad de una manera responsable. Los objetivos incluyen un nuevo compromiso para facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025 y también la inclusión financiera de más de 10 millones de personas en el mismo periodo mediante la expansión de las operaciones de microfinanzas del banco programas de educación financiera y otras herramientas para proporcionar acceso a servicios financieros. La Sociedad Rural Argentina y Biogénesis Bagó celebraron una alianza estratégica para la difusión de programas sanitarios preventivos y el desarrollo de actividades en conjunto que contribuyan a hacer más eficiente la producción pecuaria. Este es el punto de partida de una relación que buscará afianzarse en el tiempo a través de un trabajo colaborativo que impulse la adopción de buenas prácticas sanitarias y productivas y que facilite la difusión de información valiosa para lograr mejoras en los establecimientos ganaderos del país. Con el objeto de seguir facilitando las gestiones que los ciudadanos deben realizar en cumplimiento de sus obligaciones tributarias la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Agip Móvil lanzó una aplicación a través de la cual los contribuyentes pueden desde sus dispositivos móviles consultar y pagar sus boletas de manera más ágil sencilla y en cualquier momento y lugar. La aplicación permite realizar diversas gestiones de los impuestos inmobiliario ABL patentes automotores y anuncios publicitarios como pagar online con tarjeta de crédito consultar deuda y adherir también a boleta electrónica. Y les cuento por último que ProSegur la compañía de seguridad lanzó un fondo de inversión bajo la modalidad de Corporate Venture Capital dotado con un capital inicial de 30 millones de euros ProSegur Tech Ventures realizó ya 5 inversiones directas en startups con distintos niveles de maduración que operan en los ámbitos de la seguridad la ciberseguridad o Fintech con base en países como Israel Alemania España o Brasil Abrite la mejor opción La llave Conduce Jorge Luis Velásquez Aprende la trước Gracias por ver el video 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 Lista 135 1A amarillo ¡Ay, pero qué tarde! Gracias por ver el video Luchemos por ver el video Precandidato a ver el video Bien, aquí seguimos en la llave que oscurecen La música que escuchamos proyecciones que ya son preguntas que en la llave combatía, combatía y ya estamos en la llave hay una inquietud que está muy presente Y también a la llave Hay una lista enorme. Bueno, la primera, esta es real, es el título del discurso de Sujun y Turut. Pero después hay algunas que son así medio filosóficas, medio existenciales que tiraron también. Sí, bueno, las siguientes son reales. Fuimos buscando entre esas preguntas frecuentes que están dando vueltas por internet, cuáles identificaban a cada tema y sobre las que sentíamos. El siguiente tema se llama ¿Cómo atar una corbata? Esa es una de las preguntas más frecuentes de internet. Y bueno, tiene relación quizás con una cuestión más técnica. En el armado de ese tema hay un juego justo en la mitad del tema entre la base armónica y la base rítmica que se van descontando unos tiempos rítmicos y unas métricas que costó un poquito ensamblar y era como un nudo, era como algo que estaba... Bueno, cuando estábamos chusmeando vimos que esa era una gran pregunta frecuente y dijimos listo, acá está, esto nos está identificando porque si no tiene que tener una validez para hacerlo, si no es un capricho. Yo cuando me refiero a cuestiones también más existenciales, por ejemplo la última, si la muerte es para siempre, o bueno, el hasta cuándo, o el por qué, por qué tantas cosas. Sí, todas tienen ahí una validez. El último tema en particular es el cierre, es el final, es un tema que da cierre al disco. Siento yo, y esta es una percepción mía, que también tiene ese dejo de esperanza que nos deja también la post-muerte, o sea, esa esperanza de que haya algo más. Y está presente en el tema, cuando vos pensás que está por terminar, hay algo más. Entonces, hay como una coda del tema, y cuando pensás que está por terminar eso, hay algo más todavía. Hay una pequeña coda que corresponde a todo el disco. Y bueno, después, no sé, te puedo decir también, ya a título más personal, que en el proceso creativo, eso de vino justo tuvo la pérdida de un amigo muy, muy cercano. Y bueno, no quiero ir a toda la cuestión romántica de que me senté en el piano y me puse a escribir, pero hay una relación muy directa ahí también. Todas las composiciones son tuyas. Sí, sí, sí. Igual, la razón, digamos, de la que es un quinteto es porque también el sonido y la propuesta estaba pensada para lo que podían brindar estos musicazos, que son unas bestias. Contame quiénes son. Bueno, está Alejandro Mofardín en el bajo eléctrico, Francis Rimmel en el piano y teclados, está Santi Berros en el saxo soprano, saxo alto, Juan Manuel Mazal en batería, y bueno, con ellos vengo trabajando, trabajando, es una palabra rara en el arte, pero es un poco así, son estos shows, estas grabaciones donde no conoces a nadie, llegás a un lugar, te cuentan cuatro y vas como un caballito leyendo lo que está ahí, y te vas cruzando con diferentes músicos. Y bueno, con ellos vengo trabajando de esta manera en varias propuestas hace ya años, y bueno, a la hora de haber cerrado un poco la estética del disco, sentía que me estaba pidiendo ese toque, ese criterio de estos chicos en particular, y bueno, después se los presenté, les presenté la idea, la propuesta, y tuve la suerte de que ellos se lo apropiaron, porque no le voy a estar diciendo, el dedo ponerlo acá en el bajo, el piano tocarlo así, no, ellos ya saben, son unas bestias, pero por ahí que apareciera la música, que estuviera afuera todo esto maquinal, y que se apropiaran de la propuesta, de esto de, no sé, hay un montón de cuestiones, no hay ningún cierre a tierra, está todo esto de la emisión, todo esto de la pregunta, en esta analogía de pregunta, y que el cierre, en esta postura por ahí más dadaísta, que el cierre esté en cada uno de los receptores, de los que escuchan, cada uno tiene un significado diferente. ¿Hay improvisación en los temas? Hay improvisación en los solos, y en unos segmentos hay un tipo de plano melódico que me gusta usar mucho, que es cuando, dos líneas melódicas, yo uso dos melodías a dos vientos siempre, y por lo general hay una sección en la cual esta melodía, son dos melodías independientes, y uno, el oyente puede elegir escuchar este viento, este viento, o la textura que se genera entre los dos vientos, es el mismo plano, ninguno de los dos predomina. Ahí hay una pequeña indeterminación, más que improvisación, por ahí, y después, por supuesto, en los solos, pero, no sé, hay un tema con la palabra improvisación, yo por ahí la llamo más indeterminación, porque para mí no es 100% improvisado, mismo dentro del jazz, en general, hay una estructura, hay un molde, hay una morfología que hay que respetar, y bueno, después hay otras estructuras jerárquicas de bases armónicas y rítmicas que hay que respetar, son unas reglas que tiene el juego. Nosotros nos liberamos bastante por lo general, pero en este disco estamos un poquito más agarrados ahí, salvo uno de los temas que ya es completamente libre, que es el tercer tema, que se llama ¿Por qué? Es una gran pregunta, y bueno, ese es como el rebelde un poco, ahí liberamos completamente todo, que también es difícil, porque los chicos y cualquier músico tiene una formación en la cual estamos muy, muy agarrados, y es difícil agarrar y decir, no sé, tocá, no pensés en esto, no pensés en este acorde, no pensés en esta resolución, es más, no mires el piano, mirá para arriba y pensá agudo, grave, silencios, pensá en discurso, pero no me resuelvas por semitón, rompamos un poco todas estas reglas. Bueno, va todo por ahí el disco, más o menos. Bien, vamos a hacer una pausa cortita, y ya vamos a seguir conversando y escuchando más música de tu disco. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo, y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web, o a través de nuestras redes, Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero, y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos, y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años, y de todos los que vendrán. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario, pero la final se queda en el país. No podés predecir el futuro, podés asegurarlo. Con un seguro de vida, asegurás el futuro de las personas que más querés. Y con un seguro para tu retiro, ese futuro que tanto soñás. Informate en avira.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consultá vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar Oferta para cartera de consumo. Oferta para cartera de consumo. Oferta para cartera de consumo. ¡Gracias por ver! 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 Es bastante insólito Que tiene que ver con el audio de esos teclados Ese piano, ese teclado que escuchamos recién Es un Juno 6 de madera De los años 80's Así espectacular Que lo pudimos usar ese y así como otros instrumentos Muy de casualidad Nosotros teníamos... Estaba todo liquidado, todo ensayado, listo para grabar Habíamos reservado un estudio espectacular En el medio del campo con vista a ovejitas Pasa un arroyo, todo alucinante Y unas horas antes de ir a grabar Me llama Juan Manuel Massa, el baterista Para decirme, che Fabi, me pasó algo increíble Volviendo de un show en la madrugada Estoy en un hospital, estoy en la guardia Me atacó un perro en la calle Yo no lo podía entender Bueno, no sé cómo Le atacó un perro en la calle Y le lastimó seriamente la muñeca Y estaba en la guardia Obviamente no podía grabar Iba a tener tiempo de recuperación Todo porque le había afectado los tendones Bueno, crisis, ¿no? Dijimos, bueno, hay que cancelar No podíamos coordinar con el estudio Del estudio, viste, me hablaba como Que le mordió un perro, qué excusa me estás poniendo Me hiciste reservar la sala Bueno, quedamos ahí medio distanciados Ya le mandaré una foto de las cicatrices Pero cuestión que conseguimos Pudimos coordinar horarios y agendas con otro estudio En el cual, bueno, empezamos a grabar el disco Y a la hora de buscar estos sonidos Que estábamos, viste, no sé, le decíamos bebés Viste, porque era como Un bebé llorando El técnico le gustó mucho la propuesta Se apropió también de la idea Todo y se dio vuelta en un momento Y dijo, chicos, no busquemos más En estos días estaba grabando Fito Con David Lebón acá Unas cosas Y tenemos todos los chiches de Fito acá Vamos a usarlos Y nos prestó todo De un melotrón de los años 70 Una cosa así blanca toda Espectacular Que, no sé, me daban ganas de cortar un cebolla Unos muebles alucinantes Con un sonido analógico espectacular Así que estuvimos ahí Gourmeteando un poquito Y usamos, bueno, esto que escuchamos El Juno 6 De fondo haciendo unos pads Hay un micromug Hay un melotrón Que lo usamos en el último tema Hay un Rodes Que, bueno, es como un teclado Con unos martillos que van golpeando Unas varillas de metal Pero amplificados por unos parlantes Fenders Todo del 70 Todo original Que tiene un sonido espectacular Y oporta un crisis, viste Porque nada de eso Lo hubiésemos podido Obtener Si no era por ese perro Que casi mata la propuesta Y están preparando un concierto Así es Bueno, no van a tener todos esos chiches En el concierto seguramente en vivo Pero Bueno, estamos ahí Preparando un sonido gourmet Porque la presentación del disco Es mañana Mañana, sábado 13 de julio A las 21.30 horas En la sala del Borges 1-9-7-5 Que buscamos esta acústica Viste, para mantener La sala es rectangular Pero rectangular a lo ancho O sea, se va a escuchar bien Desde cualquier lugar Tiene un techo muy alto Hay una acústica perfecta Un sonido muy bueno Tenemos un piano de media cola Conseguimos uno de esos sintetizadores No los de Fito Pero conseguimos unos muy buenos El bajista Ale Mofardín Mandó a diseñar unos pedales boutiques Así para tener un sonido rasposo Bien grave Y aparte También para romper un poco Con esta cuarta pared Que brindan los escenarios Tenemos como invitados A los chicos de Imaginarios Que van a estar poniéndole El cuerpo y la voz A estos personajes Que usamos No solo en este disco Sino en algunas versiones Que vamos a hacer del disco anterior También viene Bárbara Minín Una actriz de San Miguel Así que todo Música, texto Arte dramático Utilización del espacio Y acústica Va a ser muy completo Y está dispuesto también Todo el show En forma de una suerte de viaje Vamos a ir llevando un poco Al público Por diferentes lugares Emociones Y sensaciones Que se irán generando En el transcurso del show Porque por supuesto El plato fuerte Es la presentación del disco Pero lo vamos mechando Con algunas otras musiquitas Que tenemos ahí guardadas Claro, claro Y tenés sí Muchas composiciones Del primer disco Que perfectamente Encajan con Sí Con esto Sí, sí, sí Y también Bueno Un poco llevarlo A esta propuesta estética El disco anterior Es un poco más Hablando de improvisación Y de indeterminación Es un poco más free En el sentido No está tan agarrado No estamos usando En aquel disco No estábamos usando El sistema tonal Que acá lo estamos usando bastante Y hay unas métricas Más constantes acá Y son otros músicos Por supuesto Así que le dieron esa impronta Y lo trajimos Para que tenga que ver también Un poco esto De no meter por meter De forma caprichosa Sino que tenga un sentido Y una razón Una razón de ser Y de estar Está porque lo pide Y mañana ahí en Borges Además de escuchar el concierto ¿Se puede comprar el disco? Así es Va a estar este disco El disco anterior también Y la entrada es muy económica Es lo más barato Que me dejaron ponerlo Que es 200 pesos Entrada única Así que Bueno Esperemos que Que bueno Que puedan venir Y que sea una linda noche Van a estar todos los músicos Que grabaron en el disco Sí Es la formación original Y bueno Están los actores como invitados Bien Recordame entonces Esto es mañana Mañana 21.30 horas En Borges 1-9-7-5 Esto es Pleno Palermo Entrada a 200 pesos Y bueno Una linda noche Buenísimo Fabián Muchas gracias Por la visita Yo te voy a despedir ahora Pero bueno Vamos a ir escuchando Un tema más Que tenemos programado por acá A ver Yo me voy a fijar Cuál es Y vos me vas a contar Ah bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿Por qué es el tema Que está en el medio? El que rompe un poco Con estos juegos Tiene una Una métrica Irregular Va a ser difícil Seguirlo con la cabeza Por ahí un poquito Con el movimiento Y también Sale un poco Este sistema tonal Un poco para romper Pero tiene mucho De la impronta Yacera Y bueno La razón del por qué Es porque Costaba un poquito Meter este juego rítmico Y armónico En el ensamble Y cada vez que había Algún Freno Alguna equivocación O algo Los chicos gritaban ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Quedó un poco Y bueno Además la tapa De FAC Que La del disco físico Que no es solo digital Como se había sugerido Al principio Tiene un pescadito Un pescado Así es No es un pescado rabioso Como el de Espineta Pero es un pescado Que mete un poquito De asustos Es un celacanto Tiene cara de mala Es un celacanto El diseño de la tapa Lo hizo Celeste Barrio Nuevo Y bueno Hace referencia Yo tengo En algunos circuitos El apodo De celacanto Pero porque En algún momento Tuvo un pequeño estudio De música incidental Que se llamaba Celacanto Y viene de Un pez que está En el Museo De Ciencias Naturales Que se consideraba Un dinosaurio Un pez extinto Y hace como unos 30 años Se descubrió que no Que sigue vivo Y sobrevivió A todas las etapas Históricas Y solo que en otra parte Del planeta Entonces hay una suerte De ave fénix Pero con un juego De palabras Se la canto Te canto la justa No te digo la posta Y bueno Quedó un poquito Eso en la del disco Buenísimo Bueno Gracias Gracias de nuevo Mañana entonces Borges 1975 Y esto es Borges Ahí entre Soler Y Guatemala Creo Si no me equivoco Así que Bueno Nos vamos a ir despidiendo Escuchando un temita Nomás Que es la versión De El tema ¿Por qué? Gracias allá El amigo Subirana En los controles Nacho Velas Que es allá En la producción periodística Nosotros nos volvemos a encontrar La semana que viene Aquí en la llave Chau Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!